¿Cuánto queréis a Mago de Oz? ¿Cuánto queréis a Mago de Oz, México? Y ahora, os diría que me hiciese la pregunta a mí. ¿Cuánto os quiere Zeta a México? Mi respuesta es una sola palabra. Siempre. 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 Como ayer te busqué en el doble techo de mi corazón. Y ayer nostalgia de ti, soledad, comencé a llorar. Estos versos bañados en canción. Quiero volver a dormir con dolor. Desahucié tus besos de mi memoria y digo, Dios, te dejaré marchar. Duele tanto vivir. Duele siempre sin ti. Necesito tu olor. Necesito tu calor. Quiero perfumar mi alma con gotas de ti. Y archivar mi dolor. En el doble fondo que hay en mi colchón. Como ayer me perdí en el laberinto de caminar sin ti. Grité, mi amor, ¿dónde estás? Y lloré. Tú me preguntabas cuánto te quería yo. Te quiero siempre, amor. Duele tanto vivir. Duele siempre sin ti. Necesito tu olor. Necesito tu calor. Necesito tu calor. Quiero perfumar mi alma con gotas de ti. Y activar mi dolor. Y activar mi dolor. En el doble fondo que hay. Bendito yo. Bendito yo. Y tu amada creer. Sin saber. Poder ser como que ahora tiene en tu piel. Cuando las perdidas. ¿Verdad ser Dios? ¿Verdad ser Dios? ¿Verdad ser Dios? Tú eres siempre sin ti Necesito tu dolor Necesito nunca más Quiero transformar mi alma Tocas en ti Y archipar mi dolor En el mundo gloria Siempre la luz Me quiero siempre en amor ¡Segas! 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 ¡Segas!